Dice, sean las matrices, todos los problemas estos empiezan igual, te dan dos matrices, normalmente de 2 por 2, y B igual a A, B, 6, 1, y te dicen, calcula los valores. De A y B, para que el producto de A por B sea igual al producto de B por A, ¿qué hago? ¿Cómo? Pongo A, 0, 2, 3, 0. Pongo B, A, B, 6, 1, tiene que ser igual a B, que es A, B, 6, 1, por A, que es 0, 2, 3, 0. Efectúo las multiplicaciones. ¿Rubento es de multiplicar matrices o no? ¿Sí? Pues esto sería, 0 por A, 0, más 2 por 6, 12. 0 por B, 0, más 2 por 1, 2. 3 por A, 3A, más 0, 3A. Y 3 por B, B, más 0, 3B. Y multiplico estas dos, esto sería, por 0, 0, 3B, 2A, 6 por 0, 0, 3 y 12. Entonces, para que se cumpla esto, se tienen que cumplir que 12 sea igual a 3B. Que 12 sea igual a 2A. Que 3A sea igual a 3. Y que 3B sea igual a 12. De aquí sale que B es 4 y que A es 1. Pero es que aquí queda otro sistema donde también A da 1 y B da 4. Podrían dar cosas distintas y entonces no habría valores de A y B. Pero como dan cosas iguales, sí hay valores de A y B y son eso. Fácil, ¿no? Es fácil, no es fácil. ¿Estás chupado? ¿Borro? ¿Borro o no borro? Y ahora te dice. Para A igual a 1 y B igual a 0. Resuelve la ecuación matricial. X por B menos A igual a I2. Entonces, si A es 1 y B es 0, la matriz B sería 1, 0, 6, 1. ¿Vale? Entonces tengo que encontrar una matriz X, A, B, C, D. Donde A y B no tienen ya nada que ver con esto. Pues ya lo sustituyo. Por unas letras. Por B, que es 1, 0, 6, 1. Menos A, que es 0, 2, 3, 0, es igual a la matriz identidad de orden 2, que es 1, 0, 0, 1. Opero. Me queda A por 1A más 6B. A por 0, 0, 0, 0, 0, 1. Menos 0, 2, 3, 0, tiene que ser igual a 1, 0, 0, 1. Sigo por aquí. A más 6B menos 0 es A más 6B. B menos 2 es B menos 2. C más 6D menos 3 es C más 6D menos 3. D menos 0 es D. Y esto tiene que ser igual a 1, 0, 0, 1. Y ahora me salen cuatro ecuaciones. Una es A más 6B igual a 1. Otra es B menos 2 igual a 0. Otra es C más 6D menos 3 igual a 0. Y la otra es D igual a 1. Y de aquí despejo la D, la tengo que despejar. B vale 2. Sabiendo que B vale 2, puedo sacar A, que sería A más 2 igual a 1. A igual a menos 11. Y de aquí saco C. C sería C más 6 por D, que es 6, menos 3 igual a 0. C igual a menos 3. Así que la matriz aquí es A, B, C, D. Fasi no fasi. Fasi no fasi. C'estis. 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 C'estis.